A mi las paranoias que me duran poco Estoy con mis cosas, así me coloco Camino por inercia, coco, loco, loco Yo quiero tus besos, yo no quiero otro Un par de zapatos y una foto Una camisa raya y unos jeans rotos No sé si es de cocodrilo o es de polo Pero se ve claro que es que tiene rollo Ella es caprichosa, yo le doy todo Pero estoy tranquilo, es que gasto poco Un saldo pa' los chavales, con los que hablo poco Estoy muy liao, abriendo mercados Es muy complicado Siempre preparao' De eso estamos vivos pa' hacer dólares Sé que recuerdas mi caricia A pesar de tus carencias Yo sé que es lo que te envicia Lo nuestro es la supervivencia Vamos a otro lado, olvidemos el pasado Esto no es bueno ni malo, vamos subiendo grado Sabes que lo tengo pa' eso Que no falte en la vida, que no falten tus besos Sabes que lo que quiero es tu sexo Aunque pienses en otra vida, aunque no creas por ti Rezo yo pa' mi, que me he quedao' en ti No tengo ganas de salir Dime que es lo que hago aquí Porque coño tú no estás aquí Te voy a mentir si va a mentir No te lo voy a decir Eso ya no va a ser así Pero yo ya está pa' ti Yeah Mamá, yo no quiero No tener dinero Por eso me levanto y hago cero Pull up on a range On a terror Only Louis V on my t-shirt Como viviendo en una peli Valencia que es azul Es como Meli Yo no caí en el vicio De eso me libré Por eso estamos vivos Pa' hacer dólares Yo no caí en el vicio De eso me libré Por eso estamos vivos Pa' hacer dólares Todo lo que tengo Yo me lo busqué Así que no hable tanto Si saben